que se trata de hacer una radio junto a Aragón con todas comarcas la organizamos los jóvenes y editadores y en ella informamos a la gente sobre lo que hacemos tiempo, nos quedamos ahí, este equipo coge los personajes de ellos, y ahora miradle quien sea cada uno a su sitio, cata acá y salimos ojo, ojo, ojo por donde iban ah, a ver otro día bueno, también necesitamos la atención muchas gracias y cuando nos da pinza pues ahora mismo pero joder pero que me la tienes que dar a mi ah, pues toma muchas gracias de nada no tengo ni puta idea de decir en serio esto es difícil, eh no vamos a cañar pues nada, que al próximo encuentro al próximo encuentro te invitamos a que vengas a ver lo que organizamos con nuestras antenas informativas con su subvención para que para que le convenzca nuestra idea cambiamos, cambiamos, cambiamos cambiamos nos encontramos bien este equipo a ver como se ve en la historia a ver si tiene continuación la historia o no ahora se lo doy a ver tenéis alguna otra propuesta para decirme queríamos un sitio para poder estar por por el pueblo si hay días de invierno y eso para no estar en la calle para organizar actividades para no estar en la calle a ver yo lo hago ¿cuánto presupuesto estamos viajando? ¿cuchad? poco a poco con las plantas vale, quedamos aquí la historia que están pidiendo la alcaldesa un lugar para reunirse para hacer las pibes y de momento dice que quizás no se ha hecho presupuesto a ver el nuevo alcalde que como continúa la historia tiempo bueno, da igual el presupuesto porque hoy en día hay muchos recortes y os tendréis que pagar el tema y es un precio bastante de más ¿y no hay ninguna forma de un pedir un crédito al banco o algo que hombre, lo podéis intentar pero ya lo podéis hombre, nosotros no te estamos diciendo a ti como alcaldes y yo no puedo intentar pero ya os digo que hay muchos recortes intentad en otro pueblo hombre, nosotros somos la juventud de este pueblo no nos vamos a ir a otro pueblo los jóvenes se enfadan con el alcalde se va al equipo y viene nosotros y viene otro equipo los jóvenes se entienden porque el alcalde no les da un lugar para reunirse venga, bueno porque a cambio de que tú nos dejes una sala para hacer lo que queremos hacer te hacemos alguna actividad por el pueblo con fin coste para que todo esté mejor y te hagan un buenazo bueno, pues podéis participar en un mercadillo y vendéis bocadillo pero es que eso tiene coste algo que no tenga coste pues no sé pensar vosotros bueno, podemos hacer como un partido de fútbol para un benéfico para poder sacar fondos y financiar esta actividad pues aquí en el ayuntamiento tenemos una sala pero se tiene que reformar entonces con el dinero que da bien ya vale, aquí nos quedamos en una sala que se puede reformar a ver, a ver, a ver a ver pues entonces con la subvención que tengamos del partido harás la sala pero nos dejarás utilizarla para todo o solo será un hombre no para todo ah, no y colocar algún material para nosotros o no claro todo el que queráis pero sin pasar que fútbol y la play 3 ya no que hay muchos recortes bueno nos cortamos aquí hablando de recortes recortamos con la subvención